Vuelve el Campus JG Basket por su 21 edición. Es el momento de disfrutar con la mejor familia del baloncesto. Edades de 6 a 19 años, con un sinfín de actividades y clases que incluyen monográfico de tiro, análisis multicámara, guide bow, consejos personalizados, 8 horas diarias en donde disfrutar con competiciones, charlas de profesionales del baloncesto. Es mucho mejor pasarse un poquito por bombear que tirar un poco raso. Esa es una cosa importante. Con trabajo personalizado garantizado. Taller freestyle y por supuesto regalos para todos los participantes y superpremios NBA para los años de las competiciones. Porque no hay nada como el Campus JG Basket. Y encima salen siendo mejores jugadores y mejores jugadores. Tendremos primer turno del 24 al 28 de julio y un segundo que va desde el 1 al 5 de julio. En las completas instalaciones del Colegio Nueva Castilla y el ensanche de Vallecas en Madrid. Una edición con mejoras y sorpresas que harán sin duda la magia de JG Basket. Aprende y disfruta. JG disfrutando.